Yo ahora vivo aquí hace casi siete meses ahora, para la falta de trabajo primero, no hay trabajo para todo, entonces estoy aquí porque no tengo ni nada para poder pagar la habitación, no he cobrado yo de parro ni de subsidio, ni ningún tipo de prestaciones sociales, por eso estoy aquí, no tengo nada que pagar. Normalmente no teníamos que estar aquí para vivir en estas condiciones, porque aquí no es una casa, es una basura normalmente, y si nos afecta a nosotros alguna enfermedad, eso puede transmitir también a otras personas, entonces el ayuntamiento tenía que pensar poco en eso, pero hasta ahora no han hecho nada y hemos pasado todo el invierno solo aquí fuera. Sí, estamos esperando desalojo, pero el ayuntamiento representa directamente, colabora con el gobierno de Valencia, para decir la verdad. El gobierno de Valencia representa al presidente de la Generalitat Valenciana, y también Valencia colabora directamente con el Partido Popular, porque es el Partido Popular que manda aquí. Pero ellos dicen que no es su problema, es responsabilidad de los socialistas. Si quiero centrar en detalle, si hablamos de los socialistas, es el presidente Zapatero. Si hablamos del PP, es el presidente Rajoy, entonces no es el problema de falta de sitio aquí, es la lucha del presidente Rajoy y del presidente Zapatero, y a nosotros ahora nos afecta. Nosotros estamos pobres, estamos sufriendo para nada. No estamos ni del lado del presidente Zapatero, ni del lado del presidente Rajoy, porque todos son presidentes. Nosotros somos pequeños, somos insignificantes. No se sabe exactamente, pero nos están diciendo ya para prepararse, buscar dónde ir, pero gente no tiene dónde ir, porque no hay trabajo. La mayoría aquí son trabajadores, han trabajado, pero ahora no hay trabajo para todos. Eso es lo que tenía que pensar poco el gobierno de Valencia, la generalidad, para poder hacer algo. Normalmente, todo el mundo tiene derecho a tener vivienda, a tener una buena salud, a tener trabajo, porque el mundo está luchando contra la pobreza. Entonces no tenemos que querer quedar nosotros detrás. Tenemos que estar en la misma línea, para hacer una transformación mundial, como estamos esperando todos. Normalmente es el problema de cada uno, cómo mira la cosa, pero lo que nos interesa en ese momento, lo que pedimos al gobierno es que nos busque, busca un sitio para ponernos hasta que tengamos trabajo, porque quedar así no es solución. Pero mismo si nos echan aquí, como nos han echado en el río de Turia. Yo, por ejemplo, soy víctima. Vivo ahora cuatro años en Valencia, pero cuatro años malo, cuatro años de miseria. Entonces no se colabora así. Me tenían que escuchar también, también traer ideas. Ese es el problema que hay. Normalmente el gobierno de Valencia pide la igualdad. Hay que mirar a otro como persona. No se falta a mirar a otro como si no tiene el derecho, como persona de segunda o persona de tercera. Todos somos personas y tenemos derecho a vivir con la igualdad y con respecto habitual. Algo más pido solo que nos buscan un sitio, que no nos tiran en la calle, porque Valencia es una ciudad muy grande. Aquí hay gente que habla inglés, que habla varios idiomas. No queremos transmitir el mensaje de la casa para afuera y no queremos que la gente de fuera, que vienen de fuera, descubren lo que estamos pasando aquí. Porque aquí es nuestra casa. Nosotros somos gente de rey. Entonces no queremos que dicen que en el país de rey están perseguitando a los subsaharianos. Eso es lo que no queremos. Busca una solución el gobierno de Valencia por eso. ¡Suscríbete al canal!